¿Cómo se llama usted? Alex. Alex, ¿y dónde es Alex? España, Madrid. ¡Qué bonito! Lo que pasa Alex es que vamos a hacer unas clasesitas de teatro. Entonces esta vez les voy a enseñar a llorar. ¡No, no, no! ¡No! ¡No llores! ¡Ah, mi gallina es rota! No pasa nada, señora. Sí, es que me da lata que me anden joteando todo. ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No! ¡No! ¡No me han dejado ciegas, chicos! ¡Conchale, vale vos mí! ¿Y vos pretendéis que deje a esta bella princesa por irme contigo? ¡Sí! ¡Qué hecho! Muy buenas noches. Estamos dando inicio a un nuevo duelo. Enamora prueba hoy. Hay eliminación. Vamos a ver de inmediato quién es el favorito y el elegido del público esta noche. No sé cuántas veces lo he dicho ya, pero o sea, antes también. Es que ahora no tengo ya tolerancia, a la mía lo exploto, ¿me entiendes? ¿Te puedo reconocer algo? Después de tu llegada, mi vida acá hace un infierno. Quizás... Nos volvimos locas los dos. Sí, yo colapsé, colapsé, pero yo sé que puedo seguir. Porque si paramos las peleas... Sí. ...y te lo juro, yo no quiero pelear. Y si es posible, ahora me encantaría decirte que no pelearan o no. Y que tú lo comprendieras. No, si lo entiendo. No. ¿Me seguís, ¿me entiendes? No puedo. ¿Cómo se llama usted? Alex. Alex, ¿y dónde es Alex? España, Madrid. ¡Qué bonito! Lo que pasa, Alex, es que vamos a hacer unas clasesitas de teatro. Entonces esta vez les voy a enseñar a llorar. No, 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 no. ¡No, no! Ya, mi gallina es clota. No pasa nada, señora. Sí, es que me da lata que me anden joteando todo. ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No! ¡Me lo he dejado ciegas, chicos! ¡Conchale, vale un pin! ¿Y vos pretendéis que deje a esta bella princesa por irme contigo? ¡Sí! ¿Qué hecho? Muy buenas noches. Estamos dando inicio a un nuevo duelo. En Amor aprueba hoy. Hay eliminación. Vamos a ver de inmediato quién es el favorito y el elegido del público esta noche. No sé cuántas veces lo he dicho ya. Pero eso antes también. Es que ahora no tengo ya tolerancia. La mía lo exploto, ¿me entiendes? Sí. ¿Te puedo reconocer algo? Después de tu llegada, mi vida acá es un infierno. Quizás nos volvimos loca los dos. Sí, yo colapsé. Colapsé. ¿Cómo se llama usted? Alex. ¿Y dónde es Alex? España, Madrid. ¡Qué bonito! Lo que pasa, Alex, es que vamos a hacer unas clasesitas de teatro. Entonces, esta vez les voy a enseñar a llorar. No, 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 no. No, no, no. 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 No pasa nada, señor. Sí, es que me da lata que me anden joteando todo. No. No te mueras. No te mueras. No. Me lo he dejado ciega, chico. Con chale, vale un pin. Me lo he dejado ciega, chico. Con chale, vale un pin. ¿Y vos pretendéis que deje a esta bella princesa por irme contigo? Sí. Hecho. Muy buenas noches. Estamos dando inicio a un nuevo duelo. En Amor aprueba hoy. Hay eliminación. Vamos a ver de inmediato quién es el favorito y el elegido del público esta noche. ¿Y vos pretendéis que deje a esta bella princesa por irme contigo? Sí. No. Hecho. Muy buenas noches. Estamos dando inicio a un nuevo duelo. En Amor aprueba hoy. Hay eliminación. Vamos a ver de inmediato quién es el favorito y el elegido del público esta noche. No sé cuántas veces lo he dicho ya, pero eso antes también. Es que ahora no tengo ya tolerancia, a la mía la exploto, ¿me entiendes? ¿Te puedo reconocer algo? Después de tu llegada, mi vida acá hace un infierno. Quizás... Nos volvimos locas los dos. Sí, yo colapsé, pero yo sé que puedo seguir. Porque si paramos las peleas y te lo juro que no quiero pelear, y si es posible, ahora me encantaría decirte que no pelearan y que tú lo comprendieras. Sí, lo entiendo. No. No, sí, ¿saltís? No. No.